En consecuencia, dura derrota para el presidente chileno Sebastián Piñera. El Tribunal Constitucional rechazó el martes la impugnación presentada por su gobierno contra la ley del Congreso que permite a los trabajadores un tercer retiro de sus fondos de pensiones como apoyo en medio de la crisis generada por la pandemia. Como gobierno, respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de no compartirla. Por estas razones, promulgaremos hoy la reforma aprobada por el Congreso para permitir los retiros del 10% de los ahorros previsionales. En medio de una disputa de proyectos entre Piñera y el Congreso, el Pleno resolvió por siete votos a favor y tres en contra no acoger a tramitación el requerimiento presentado por el gobierno contra la ley que despachó el viernes el Congreso con el apoyo de varios congresistas de derecha, parte de la coalición del gobierno. El Tribunal no entregó las razones del fallo. En respuesta a la iniciativa opositora, Piñera reiteró el martes que presentará una nueva iniciativa para subsanar los vacíos que a su criterio deja la ley original. También mantuvo su propuesta para la entrega de un bono de 285 dólares para unos tres millones de personas que quedaron con sus cuentas en cero con los dos retiros anteriores autorizados en julio y enero. La puja de poderes de la semana pasada ha marcado una de las peores crisis políticas en los 31 años de democracia en Chile. Además ocurre tras cinco semanas de cuarentena en gran parte del país y el resurgimiento de protestas ante la tardanza y exceso de requisitos para optar a las ayudas sociales. Con una popularidad de 9%, el nivel más bajo para un mandatario desde el retorno a la democracia, Piñera ha perdido incluso el apoyo de sus aliados.